Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que hayan disfrutado su día libre, su puente Vamos a hacer un problemita del día de hoy, 4 de febrero del 2019 Acuérdense, hoy celebramos a los héroes y las heroínas que nos dieron el Super Bowl El Super Bowl más aburrido de toda la historia Pequeños avisos, acuérdense que sigue la campaña comunidad O sea, la crisis no se va a resolver de un día para otro Y más que nada, al menos el enfoque que a mí me gustaría darles Que si ustedes tienen este aprecio, este agradecimiento hacia la Olimpiada Pues no nos tenemos que esperar a que haya una crisis O sea, podríamos a principio de cada año pensar y aventarle ahí 100 pesos a la Olimpiada Y la otra es que ya están todas las inscripciones abiertas para la Olimpiada Femenil Va a ser a principios de marzo, ya falta un mes Este, pero este es nuestro problemita de hoy Es de la octava Olimpiada de Otoño, otra vez Es categoría Wombat Dice, con referencia a la cuadrícula de la figura Calcular el ángulo CBA No se ve muy bien, pero este es C Este es B Y esta de acá es A ¿Me ven? Entonces, este es un problema Wombat Preparatoria Este, muchas de las respuestas que recibimos Pues por supuesto que son Seno de algo más Coseno de algo, tangente de algo Y esas respuestas pues por lo general O sea, no hay ningún problema Pero este problema es mucho más sencillo que eso Este, y yo sé que normalmente les hago el énfasis en vayan directo a lo que hay que encontrar Pero aquí vamos a tomar un pequeño desvío Vamos a tratar de calcular este de acá El ángulo que está en C Este Porque el problema se va a volver muy sencillo en ese caso Es un poco de engaño de la perspectiva Pero este triángulo de aquí Es un triángulo súper bonito Entonces, básicamente Lo que tienen que observar es que Este triangulito Rectangulito y este rectangulito son iguales ¿Sí? Eso quiere decir que Entonces, y en ambos se trazó la diagonal Este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá Son el ángulo chico de la diagonal Y este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá El ángulo grande de la diagonal Entonces, en C En nuestro triángulo Hay uno y uno Eso quiere decir que este ángulo de aquí vale 90 grados ¿Sí? Pero por lo mismo que ya dijimos O sea, de que este rectangulito y este rectangulito son iguales Y en ambos se trazó una diagonal Pues este ángulo, este lado Es igual a este lado Eso quiere decir que Los dos Ángulos que faltan Miden 45 grados ¿Sí? Y es solo Un poquito de perspectiva a lo mejor Y ya, fue todo Ese es nuestro problema del día Este, por eso luego los problemas de la Olimpíada de Otoño Aparecen en bonches de A5 Este Porque cada uno es sencillo y bonito El problema es que les echamos 20 juntos en una hora ¿No? Eso es todo Pásenla bien Feliz regreso a clases ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!